... ...de Cultura y Turismo, encantada de que estés con nosotros. Muy bien, igualmente, buenos días. Bueno, la Ruta del Jamón se ha destacado mucho en esta presentación... ...de lo que es la oferta turística de la provincia, ¿verdad? Es, bueno, una cita obliga. Precisamente por eso, porque el jamón es un producto estrella de la cultura... ...y en la provincia de Bajó incluso más. Tenemos una ruta con una serie de municipios donde hay numerosísimas industrias... ...que tienen un jamón extraordinario, un jamón de nominación de origen... ...y que es un producto de una calidad inmensa, como decía... ...y donde además están, donde se cría el cerdo. Quiero decir, que tenemos el jamón y tenemos todo el proceso entero... ...tenemos la dehesa, tenemos las mejores dehesas del mundo... ...tenemos el cerdo que allí se cría y come esa pellota... ...que sale ese jamón. Se le puede enseñar al turista todo el proceso completo... ...desde que nace el cerdo hasta que se come el jamón. Es un orgullo que se nos conozca por eso, ¿no? Por nuestra dehesa, por nuestro jamón ibérico. La dehesa, yo creo, y siempre, nunca me cansaré de decirlo... ...que no la tenemos suficientemente explotada desde el punto de vista turístico... ...ni mucho menos. Porque la gente viene de fuera, no nosotros, que no nos llama la atención... ...que la estamos viendo continuamente, pero el que viene de fuera se imagina que Extremadura... ...en general, algo seco, árido, que cuando ve estas dehesa y sobre todo ahora en esta época... ...y en primavera, con esta hierba que tienen, esos encinares, pues se queda absolutamente sorprendido. Y conozco a más de uno que dice, yo no me imaginaba que esto lo hubiese en Extremadura. Por eso hay que seguir trabajando, ¿verdad? Efectivamente, a darlo a conocer para que se sepa fuera de Extremadura que tenemos una riqueza medioambiental inigualable. Pues muchísimas gracias, Miguel.